Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este martes. El 60% de los 55 pacientes que han llegado al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío para ser atendidos por COVID-19 llegue en condiciones graves, además de que su proceso de recuperación requiere de entre 10 y 14 días de hospitalización. Así lo informó su director general, Juan Luis Mosqueda, quien explicó que de esos pacientes hospitalizados, 32 han estado en condición tan grave para requerir estar intubados, con ventilador en terapia intensiva. Dijo que entre los fallecidos y los que han mejorado, son 40 pacientes egresados, mientras que en este momento 15 están hospitalizados, entre estables y algunos ya lograron mejorar lo suficiente para pasar a hospitalización. Un trabajador de desarrollo social y humano resultó herido de bala, luego de que un asalto se registró en la avenida Valle de Santiago durante la tarde de este lunes. El hecho fue confirmado por el municipio a través de un comunicado. El trabajador salmantino y otro compañero de la misma dependencia fueron interceptados por dos sujetos que los amagaron con arma de fuego, aparentemente para despojarlos de sus pertenencias. Los empleados se trasladaron por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica, donde se reportó que el estado de salud del trabajador es estable. Un reducido grupo de pacientes de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social Zona 4 en Celaya bloquearon la calle para exigirse a atendidos de su hemodiálisis. Los pacientes y familiares acusaron que desde hace dos semanas que terminó el convenio con una clínica particular en Celaya, por lo cual no han podido realizarse su tratamiento. Culparon de inconsistentes a la administración del IMSS en Celaya al obligarlos a trasladarse a Querétaro a la clínica de San José para que fueran atendidos. Los pacientes y familiares aseguraron que no reciben apoyo económico para el viaje, además de exponerse a un contagio por COVID-19. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirlos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.